¿Cuál es nuestra metodología de estudio y cómo envío mis evaluaciones? Bien, para empezar nuestra metodología de estudio es a distancia y de manera asincrónica. El desarrollo es a través de módulos de estudio. Cada módulo tiene una evaluación. Las preguntas varían entre un mínimo de 5 a un máximo de 20. Esto dependerá del módulo que esté estudiando. Cada pregunta tiene 5 alternativas. Las alternativas A, B, C, D y E. Usted marcará solamente una alternativa por cada pregunta. Una vez finalizada la evaluación, si desarrolló los módulos de manera física, tendrá que transcribir sus respuestas a una cartilla de respuestas, la cual también encontrará al final del módulo de estudio. Para enviar su cartilla de respuestas a nuestra área académica, usted tendrá que escanear la cartilla o tomarle una foto, para luego enviar su cartilla vía WhatsApp a los números o al correo que aparece en la misma cartilla de respuesta. Otra forma de poder desarrollar las evaluaciones es hacerlo de manera virtual, para lo cual solo deberá escanear el código QR que aparece en la evaluación de cada módulo de estudio y al hacerlo, dicho código lo redirige a un examen virtual. Allí hará lo que indica cada pregunta y al finalizar presionará el botón de enviar y sus respuestas quedarán registradas en nuestro registro de evaluaciones. Es necesario mencionar que también tendrá disponible el examen virtual en la plataforma virtual de Capacitatec, a la cual usted tendrá acceso. El área de gestión académica le va a generar un usuario y una contraseña para que pueda tener acceso a nuestra aula virtual, la cual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí también podrá visualizar e interactuar con el módulo digital y descargarlo si así lo desea. Además, encontrará videos de apoyo sobre el desarrollo de los módulos y, por supuesto, el vínculo que lo llevará al desarrollo del examen virtual. Por otro lado, es necesario mencionar que los módulos de estudio están basados en una metodología de ágil aprendizaje, lo que facilitará de manera significativa el desarrollo de los mismos. Nuestra área de gestión académica le hará llegar estos módulos de estudio al correo electrónico y, de igual forma, a través del WhatsApp u otros medios digitales que Capacitatec crea pertinente. Somos Capacitatec. Capacitación al alcance de todos.